Hola, ¿cómo están? Por aquí Hernán Pena, WebBuilderFX. Hoy vamos a realizar la prestación llamada Read More, leer más, que también podemos encontrarla en muchos websites bajo diferentes nombres. Ver más, más información, leer más, es cuando tenemos un texto que puede llegar a ser un poco extenso, pero queremos reducirlo y cuando el visitante le haga clic encima del botón llamado Ver más, este texto pueda expandirse. Lo vamos a realizar con textos y también utilizando videos, pero cabe mencionar que podemos también agregar galería de imágenes o cualquier otro tipo de contenido. Sin más, comenzamos. Aquí tengo preparado ya algo para ir haciendo el video un poco más corto. Siempre utilizamos Layout Grid para que el contenido sea adaptado para cualquier dispositivo móvil. Ahora voy a agregar una Layout Grid más, en la cual va a estar la capa que voy a ocultar, que son los tres videos tal cual estábamos viendo aquí. Vamos a crear una capa nueva con tres reparticiones, tres partes de cuatro. Voy a agregar flexbox. Voy a hacer que también esté centrada, completamente centrada y en el medio que tenga un tamaño máximo de 1200 y un un padding encima de 40 y debajo de 40 también. Ahora vamos a agregar los videos utilizando la prestación en media llamada YouTube, pero recuerden que pueden utilizarla para cualquier tipo de contenido. Le voy a dejar un margen arriba y debajo de 10. Esto por el tema de un responsive nada más. Y como ejemplo voy a ir quitando todo esto. Copio y pego. Y aquí están los tres videos. Vamos a agregar ahora los videos dentro. Los videos. Voy a utilizar este. Copiar la dirección del enlace. Voy a utilizar este otro. Copiar dirección de enlace. Y del último video. Vamos a ir para atrás. Aquí. Copiar dirección de enlace. Muy bien. Ahora vamos a previsualizar. A ver si están viéndose ya los tres videos. Correcto. Ahora lo que queremos hacer es. Vamos a crear el botón de Read More. De leer más, ver más o más información. Pero antes las tres, los tres videos, esta misma capa que esté oculta. Bien. Para cuando haga clic en leer más, se despliegue la capa con los tres videos. Para ello vamos a utilizar el código externo. Esto no viene incluido en WYSIWYG Web Builder. El código se los voy a dejar en el grupo de Facebook de Web Builder FX. Vamos a copiarlo. Pero ya podemos explicar también un poco más. Cuando las capas tienen nombre. Cada capa va a llevar su propio nombre. Entonces cuando la capa en cuestión aparezca oculta. Al hacerle un clic encima. Se va a mostrar. Vendría a ser así. De un modo muy rápido. Ha sido el procedimiento que va a realizar este código. Lo copiamos. Y lo pegamos. Utilizando el módulo en insertar el módulo HTML. Que es el indicado para agregar código externo. Este código funciona between head y head. Le vamos a agregar acá un nombre. Read more video. En este caso. Entonces leyendo nuevamente este código. Cuando la capa esté oculta. Que va a ser justamente esta misma capa. Cuando le hagamos un clic en el botón de leer más. Se va a mostrar la misma capa. Vamos por partes. Las capas tienen nombre generado automáticamente por WYSIWYG Web Builder. En este caso. Si vamos a las propiedades. Marcándola. Encontramos que el nombre es IndexLayoutGrid1. Podemos modificarlo e ingresarle videos. En el ID. Videos. También. Marcándola. Debajo. Podemos ver. El mismo nombre. Pero aunque nosotros tengamos el identificatorio como videos. El nombre de la capa sea videos. Realmente WYSIWYG Web Builder la procesa de otro modo. Agregándole su propio código. Vamos a ver el código. ¿Cuál es dentro de WYSIWYG? Vamos al código fuente. Encontramos los videos. Los tres. Y vemos que el div. El contenedor que contiene los tres videos. Lleva el nombre de WB-videos. Web Builder-videos. No es simplemente videos. Sino que también agrega WB-videos. Y lo copio. Bien. Volvemos al código. Y vemos. La capa que queremos ocultar. Es la capa bajo el nombre videos. Entonces lo pegamos aquí. WB-videos. La capa que queremos mostrar luego. Show this layer. También es la misma capa. Web Builder-videos. Ahora vamos a crear el botón de leer más. Vamos a crear un enlace a este mismo texto. Y en la parte de avanzados. En HTML. Vamos a ingresar el identificador de este mismo enlace. Va a ser id. Signo de igual. Comillas. Y un nombre. Read More 1. Y cierro las comillas. Voy a copiar el Read More 1. Porque lo voy a utilizar. Agregándolo dentro del módulo. El módulo que es al hacer clic. Voy a reemplazar el ID name here. Por Read More 1. Recapitulando un poco. La capa videos va a estar oculta. Cuando le hagamos clic. En el botón Read More. Va a mostrarse la capa videos. Este va a ser el proceso. Ahora para que todo esto esté funcionando. Tenemos que indicar qué tipo de librería vamos a utilizar. Vamos a los resources. A los recursos. Y aquí. Signo de dólar. O signo de peso. Shake Query. Y cerramos el signo de peso. O signo de dólar. Y esto ya estaría pronto. Si todo salió correctamente. Deberíamos verlo funcionando ahora. Aquí está ya la capa con los videos. Quedó oculta. Y cuando le haga un clic en Read More. Aparece. Vamos a verlo nuevamente. Hago clic en Read More. Y aparece. Responsive completamente. Verán que está uno encima del otro. Y con la separación de 10. Que habíamos dejado en cada video. Perfecto. Pero ahora vamos a decir que uno quiere crear también otro contenido más. Vamos a volver a copiar. Y pegar aquí. Este lo vamos a borrar. Y vamos a agregar con texto aquí. Vamos a agregar el mismo. Módulo. Y también el que teníamos con los videos. Control C, Control V. Los videos los vamos a borrar. También vamos a repetir el módulo con el código. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar. Control C, Control V. Este módulo ya no va a ser video. Va a ser con texto. Bien. Lo que tenemos que hacer en este caso. Es reemplazar los identificatorios. Las ID. Los nombres de las capas. Tenemos que reemplazarlas. Entonces el Read More. Que le habíamos ingresado en avanzado el Read More 1. Vamos a agregarle Read More 2. Por supuesto que dentro del código vamos a cambiar el Read More 1 por el Read More 2. El nombre de las capas. Aquí teníamos que tenía el nombre de Videos. Vamos a agregarle texto. Vamos a remover la capa que viene generada automáticamente. Y le vamos a poner Text. Ya quedó Text. Ahora dentro del módulo lo mismo. Pero va a ser igual. WBB-Bajo, Text. Lo mismo para la que va a mostrar luego. Bien. Ahora es momento de ingresar texto. Vamos a agregar de aquí de Loren Ipsum. 25 palabras. Control C, Control V. Y aquí lo tenemos pronto. Vamos a previsualizar. Y ahora vamos a hacer clic en para que aparezcan los videos. Y ahora los textos. Bueno, podrán ver que no es tan complicado la prestación llamada Read More. Leer más, ver más o más información. Recuerden que pueden utilizar con galería de imágenes o con cualquier otro tipo de contenido. Pero siempre respetando estos mismos códigos. Simplemente eso. Nos vemos en otro próximo video tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!